Es oficial, por fin Adopt Me confirma el lanzamiento de los juegos míticos, la fecha confirmada en tu país y el horario. ¡Interesante! Pero te invito a que visites todoroblogs.com, en donde podrás encontrar cómo ganar dinero en Adopt Me y no solo eso, cómo obtener Robux de la forma sencilla y segura para comprar lo que quieras dentro de Roblox. Además de obtener formas de ganar Robux gratis, también tienes comandos, códigos o promocodes de Roblox y eventos. Empieza a ganar desde ahora con solo un clic, así que visita todoroblogs.com para obtener información acerca de todo Roblox y más. ¡Visítala ahora! Estamos aquí reunidos y reunidas para el gran anuncio. ¡Holi! Yo soy Anny y bienvenidas en un nuevo video para mi canal. Estamos en Adomi con chisme fresco del bueno. ¿Por qué no piensas a dejarle un bonito like y suscríbete a mi canal? No cuesta absolutamente nada. Ven todos los días para ver si subió un nuevo video en caso YouTube no te avisa. Recuerda que puedes apoyarme usando el código Anílica en la tienda de Roblox. ¿Están todos listos? Estamos más que listos y listas y preparadísimos para lo que se viene, chicos. Y es que el Team Adomi el día de hoy ha anunciado por fin, después de más de tres semanas de intriga, el inicio del contador de los huevos míticos dentro del juego. La fecha oficial y confirmada de lanzamiento de dichos huevos. Así que vamos ahora mismo al perfil de Twitter para ver qué es lo que nos han dicho cuando empiezan y así poder recorrer hasta la zona del contador para ver si es cierto, sí o no. Y estoy muy feliz de estar muy bien acompañada, así que un saludito especial para las personitas que están aquí. Besitos en su carita, su carita. Bien, vamos ahora hacia Twitter. Perfil oficial de Adomi en Twitter y nos dice la siguiente noticia. El contador de huevos míticos ha empezado. Todas las nuevas criaturas míticas en Adomi vendrán el siguiente jueves. Así es. Dentro de una semana ha sido confirmada la actualización de huevos míticos. Vamos a darle play a este video para ver qué nos tiene que decir Jessie en este mini video. El momento que todos hemos estado esperando ha llegado. El contador ha oficialmente comenzado. Cuando el contador llegue a cero, vamos a poder obtener todas las criaturas míticas, incluyendo el ave fénix, el guiberno, el kirin. Cuando el contador termine, el huevo de océano va a desaparecer y no vas a poder obtener las siguientes mascotas. El huevo mítico llega a Adomi el día 19 de agosto a las 8 a.m. hora del pacífico, 4 p.m. en Europa. Esto creo que es como que más al sureste, sí. 8 a.m. hora del pacífico será la hora entonces en la que el Team Adomi por fin lanzará los huevos míticos dentro de una semana. Así que, ¿qué les parece si todos ustedes me acompañan? A ver si es cierto de que sí se actualizó el contador y así poder contarles un poco más acerca de las mascotas ya confirmadas. Que tenemos una nueva que ellos han confirmado. Bien, vamos ahora mismo al contador. ¿Me acompañan? Vamos. Vamos a ir ahora mismo al contador. Y es que como les había comentado anteriormente y ellos confirmaron, hay 3 mascotas que ellos se mostraron. Y una cuarta que está muy épica y que podría ser de mis favoritas, junto con el ave fénix. Vamos a ir ahora mismo para ver qué pasa. Las primeras que se confirmaron fueron justamente cuando apareció el contador. El diver, ¿no? Mascota de la que les hablé en video anterior. Y también el ave fénix. Y justamente aquí dice, huevo mítico de 6 días. El contador ahora mismo aparece como 6 días, pero probablemente cuando pase el día 6, va a empezar a contar según las horas, creo. De 2 horas sí, pues va a ser 4, 3, 2, 1. No sé si lo van a hacer de esa forma o lo van a dejar así como está actualmente 6 días. Pero bueno, como ven ahí tenemos entonces 2 de los animales ya confirmados dentro de los huevos. El ave fénix y el guiberno, que es un misterioso dragón alado. El siguiente animal confirmado para los huevos sería entonces el kirin. Mascota perteneciente a la mitología china, como se los platiqué hace algunos videos. Increíbles animales que vendrán en este huevo. Pero hace unos días que yo no pude subir video porque por la vacuna del COVID tengo algunos síntomas, digo. No, no es cierto, son como reacciones a la vacuna, pero nada grave. Me duele el brazo, pero ahora yo creo que ya me siento mejor. Y es que hace un par de días ellos confirmaron esta mascota que tiene por nombre Goldhorn. Que en español sería cuerno dorado y como vemos es una especie de cabra, pájaro. Se parece un poco, digámoslo así, al grifo. Pero este es más como orientado a ser una mascota de montaña. O sea, un animal de montaña, una cabra con cuernos, con cuernos dorados. Que como ven, las animaciones están muy locas porque está jugando con el cuerno. Está girando de un lado a otro y mueve su colita muy alegremente. Además de tener unas bonitas decoraciones florales. Además de tener unas bonitas decoraciones florales. Este animal es justamente parte de la metodología europea. Específicamente de un país llamado Eslovenia. Eslovenia es un país que se encuentra en el centro de Europa. Y es considerado uno de los más preciosos con respecto a sus paisajes. Ya que este está rodeado de muchas montañas. Y es justamente el Goldhorn. Un animal de esa mitología. La cual, que este ser vive en las montañas más altas de Eslovenia. Y que estos cuernos son una llave que abren un tesoro que está en las profundidades de estas. Ahora mismo estoy mostrando imágenes de como es que la mitología describía a este animal. Y como es que en Eslovenia básicamente este es considerado un animal bastante, bastante aclamado. Y es que hasta de hecho tiene increíbles estatuas en todo el país en donde, pues obviamente se demuestra el aprecio que le tienen a esta criatura mitológica. Así que chicos, esta es la cuarta mascota confirmada para el huevo mítico para esta semana. Justamente, el día, hace unos días se filtró otra mascota. La cual yo tengo mis dudas chicos con respecto a si esta será perteneciente al huevo mítico. Existen fuertes rumores de una mascota ajolote. Aunque yo no creo que el ajolote pueda encajar dentro del huevo mítico. Ya que el ajolote sí que existe y es un animal. Y es un animal que básicamente tiene sus orígenes en mi precioso México. Pero, ¿por qué en el huevo mítico? La verdad no encaja. Eso voy a hablar en un video más adelante porque el chisme está bueno con respecto al ajolote filtrado y otras cosas que encontré por ahí. Así que chicos, pongan en su calendario la fecha 19 de agosto porque ese día va a ser el lanzamiento del huevo mítico dentro de Adobe. De todas formas pueden ver el contador. Así mismo active la campanita para que YouTube les notifique cuando yo esté en directo regalando los nuevos huevos míticos. Porque voy a estar regalando más de 100.000 Robux en huevos míticos el día de su lanzamiento. Y también comenta este video para que puedas ganar mascotas míticas el día de que estos sean lanzados chicos. Además de eso también ando regalando un montón de cosas geniales. Tengo aquí vehículos para poder regalarles a ustedes. Siempre y cuando tengamos la oportunidad de conocernos. Porque como saben es un poco complicado pero no imposible. Y yo estoy tratando la verdad de poderles regalar muchas cosas geniales a ustedes. Aunque sea un poco difícil. Como ven ahora mismo estoy regalándoles los coches nuevos que tenemos. Pero ya me estoy buggeando toda ayuda. Literalmente esto es una locura lo que estoy haciendo. A ver. Así que si les ha gustado mucho este video. Por favor dejarle un bonito like y suscribirse a mi canal. No cuesta absolutamente nada. Yo soy Ani. Recuerda que puedes apoyarme en la tienda de Roblox. Utilizando el código Anielica en tus compras de Robuxitos o Premium. Desde tu teléfono o también desde la compu o PC. O donde quiera que tú compras Robux. Así que ahora sí me voy. Y espero verlos felizmente en un nuevo video. Un saludo especial para las personitas que me acompañaron en este video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.